Volvamos al otro video porque ya pasamos los 10 primeros minutos Entonces también este gráfico no me gusta Entonces lo que voy a hacer es Hacer el ordenamiento de la otra forma PCA y voy a hacer las correlaciones Y como se va a estandarizar, los vectores van a ser Más equivalentes en su longitud Igual lo llamamos a HH No lo voy a usar En este caso Aquí ya tenemos Otro resultado Bastante distinto Porque acá el primer eje Explica el 32% Y el segundo eje El 17% O sea que el 50% Del ordenamiento lo explican los dos ejes Eso no es problema Está bien Y acá nos da con más detalle La contribución de cada uno de los vectores en ese ordenamiento Donde ahora sí la temperatura tiene hacia el eje 1 Tiene una contribución importante Y en el eje 2 no La precipitación Nada La precipitación es como que ahí no más La elevación tiene Una importante contribución en el eje 1 Está acá directamente relacionado Seguramente más elevación Menos temperatura De alguna forma La exposición este o este no contribuye a mayor cosa Pero fíjense que la norte-sur sí Y este es un resultado muy lindo En mi opinión Porque fíjense que en el segundo eje Contribuye más del 50% Bueno, de hecho el 66% Mientras que la pendiente Bueno, ahí no más Igual tiene una contribución importante Uy, hice algo que no sé qué fue Y a ver, controlé Ahí está Y el NDVI Chan, nada Viene a contribuir en el eje 3 Que igual no lo vamos a graficar Entonces Para este análisis en particular Parece que hay variables nuevas Que explican eso Y por eso de alguna forma Habría que ver Cuál es el que más nos convence Desde el punto de vista Digamos del componente ecológico Que ustedes estudian O que estamos, bueno, estudiando Voy a bajar un poquito Y acá dice La significancia De los ejes Entonces acá están Que son significativos Los tres primeros ejes Y bueno Eso es lo mismo que había colocado Está buenísimo Uno coloca el 30 y tanto por ciento De explicación Junto a la significancia Y luego A la hora de escribir los resultados Y luego Se escribe la contribución De cada una de las variables Bien Entonces Voy a correr el gráfico Vamos a graph Ordination 2D Y le pone acá Y de acá Al menos Uno ya tiene Una idea De hacia dónde va Cada una de las vectores Y su contribución Bueno Junto con el resultado Pero uno visualmente Al menos lo tiene acá Y uno puede ver Claro Obviamente acá La elevación Va a tener un grupo De Digamos De hexágonos De tipo de densidad De polilepis Y la temperatura Acá No es muy claro Debido a la gran Gran cantidad De De qué De De hexágonos Voy a ver si le encuentro Un colorcito Que permita más claridad A ver Supongamos Ponemos este No Bueno La cuestión es que Claramente Hay un agrupamiento En el centro Del ordenamiento Lo que De alguna forma Nos indica Que Todas esas Samples Están Digamos Relacionadas Con todas las variables No hay una que se escape Más que De la otra Y No sé Me parece que acá Hay como una Una gran cantidad De circulitos Que vienen siendo Digamos Una densidad media Se concentra acá Donde está la pendiente Y la precipitación Que es como Tal vez un grupito Que se baja Pero acá también Hay un montón Y Bueno Es difícil ver Las Las diferencias ¿Eh? No 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 Me parece que Hay 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 una gran cantidad De De Digamos De Están como Muy entremezclados Los triángulos También Algunos Escapan Y bueno Acá también Para saber Las diferencias Entre Las categorías Analizadas Sería Necesario Hacer Un Otro análisis Que es el MRPP Pero Yo veo Que Que está Como un poco Medio Como medio Poco Significativo Las diferencias Voy a Cerrar acá Y Ese análisis MRPP Lo que nos dice Cuál es la diferencia Entre Los grupos Analizados Entre Comparaciones De De Grupos Que son Las categorías Que hay Que son Las categorías De Digamos De Densidad Bueno Hay varios Análisis Voy a correr Este Euclidean A ver Que da Ay Dios Que hice Bueno Mientras corre Voy a Pausarlo Bueno Ya terminó De correr Y bueno Este es el Resultado Se demoró Un poquitito No sé Debe ser Por la gran Cantidad De Son más De Mil Son casi Mil Trescientos Muestras Entonces Acá Uno Lo que va Es al Final Y bueno Estos son Estadísticos Que van Uno Pues Acá Explica La La Importancia Pero Fíjense Que Esto 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 Se agrega Al PCA Este Este MRPP Porque Las diferencias Aunque En la figura No No Son Muy Claras Pero No lo son Porque Claro Son demasiados Datos Está Láfiz Está Súper Saturado El Gráfico Pero Fíjense Que Acá Las diferencias Entre Los Tres Grupos Son Altamente No No Alta Pero Son Significativas Acá Son Altamente Significativas Acá Bueno También Pero Acá 0,08 O sea Hay una Diferencia Significativa Entonces Este A ver Hay Diferencias Eso Se Explica Entre Los Grupos La Cuestión Es Cómo Graficarlo Lo Voy a Guardar Guardar MRPP Density Voy a poner La densidad Bien Entonces Vuelvo A hacer El PCA Con Con Esta Con Esta Con Esta Con Esta Esta Con Esta Matriz Estas Estas Son Decisiones Que Uno Se Tiene Que Acostumbrar A Tomar Básicamente Porque Son Como Uno Quiere Mostrar Los Resultados Que Encontro En Terreno No Siempre Es Fácil Sobre Todo Cuando Se Tiene Que Encontrar Datos Tan Especiales Como Los Bosques De Polilepis Que No Son Típicamente Así Como Un Bosque Continuo Grande Bueno Yo Encuentro Que Esto Está Piola De Presentar Pero No Se No Me Convence Es El Gráfico No Se Si No Se Que Hacer Con El Gráfico Realmente No Se Si Simplemente Buscarle Un Mejor Color Cito Y Tratar De Ver Que Se Encuentra Diferencias No 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 Se No No Hay Una Yo No Veo Que A Partir De Un Cierto Valor Cambie La Densidad De Polilepis Claro Me